En la nueva estructura de derechos reales de la zona sur denuncian la lenta tensión ante la falta de personal para la gran demanda de personas que acuden a sus oficinas. Pacientes denuncian a este centro de salud ubicada en la plaza El Carmen. Atiende a partir de las 9 de la mañana. Solo reparten 10 fichas para menores y 5 para adultos. Piden la intervención de autoridades. Vecinos solicitan el arreglo de esta boca de alcantarillado ubicada en la avenida Pucarani de Alto Lima. Tercera sección de El Alto cada vez genera accidentes en los vehículos. Más aportes hay un periodista. Vecinos de la avenida del policía en El Alto solicitan el arreglo de las luminarias del sector debido a que hace varios meses no funciona.